...de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino y el doctor Adrián Trócoli, previsionalista. Eugenio, Adrián, Mario, saluda. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes a ambos. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Hola. Bueno, ahí se cortó uno. Arranquemos con Eugenio. Eugenio, ¿está en línea? Yo estoy acá, perfecto. Bueno, bueno, bueno. Lo que se me ocurre para disparar un poquito, bueno, ya casi una semana el discurso presidencial, poco y nada da la sensación que sí, por lo menos es uno de los títulos. Ahí está también Adrián. Adrián, este... Acá estoy. ¿Cómo estás, Mario? Hola, bueno. Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Decía, yo les dejo estos 7 minutos, 6 minutos que quedan en el programa de ustedes, hay un título en el decálogo que va a comenzar a discutirse mañana, y además el Fondo Monetario Internacional, ya matriamente, contrario a censo de muchas de sus recetas, está pidiendo por los jubilados. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Todos ustedes. Bueno, yo digo, por ser el más joven del grupo, no, precisamente llama la atención que un acreedor tan brutal como el Fondo, e inclusive en el propio acuerdo con el país, ratificado por tres administraciones consecutivamente, incluida la actual, pide piedad, ¿no? Pide piedad para aquello sobre lo que se está haciendo el ajuste. Correcto. Nos cansamos de decir esto en el programa nosotros. Así es, así es. Y evidentemente, hoy la política quiere hacer algo, no sabe bien qué, porque bueno, hoy inclusive me invitaron legisladores de algunos bloques a hablar nuevamente del tema del cambio de fórmula, del famoso IPC. Y es muy difícil convencerlos. Obviamente estoy abierto al diálogo, pero hoy si no hablamos de recomposición del haber, o un camino en la recomposición del haber... Para atrás, no para adelante. Efectivamente. Sí, sí, evidentemente. Y ahora déjeme preguntarle a Adrián, porque Adrián... ¿Cómo no? Yo subrayé algo, uno de los puntos, creo que es el punto ocho, que justamente habla de la nueva fórmula provisional de este decálogo para el pacto de mayo, habla de diferenciar a aquellos, creo que a futuro, aquellos que aportaron. Creo que eso también es un término clave, Adrián. Sí, sin lugar a dudas, del mensaje del presidente, lo más importante son dos cuestiones, muy, muy importantes. Una, esta que señalás vos, que dice que es su intención, esto me parece que es a título personal, pero bueno, es como quien dirige el destino del país, el máximo cargo. Por ejemplo, mi ley quiere separar a los que aportaran de los que recibieron una jubilación, con moratoria, con bajo nivel de aportes, por decirlo de alguna manera. Esto creo que va a tomar forma en un futuro mediano, va a ser este año, pero no va a ser ahora. Lo urgente es estos tres proyectos de ley que están circulando, que tienen, como decía Mario, el gran defecto de no corregir lo que Eugenio hablaba de recomponer el haber. Yo entiendo que hay una limitación muy fuerte, y depende con quién hables, lo que pueden, quieren o entienden que hay que hacer es muy distinto y limitado. Desde el oficialismo hablan simplemente del PC y mantener la miseria, perdón, mantener el nivel actual. Desde el radicalismo y algún otro grupo en particular, están planteando de recomponer a diciembre, no lo dicen en estos términos, dicen, a partir de abril, IPC, más un 20% de recomposición. Ese 20% de recomposición es el mes de enero, básicamente eso. Pero el problema de esta lógica, perdón, porque parece una tomada de pelo que yo estoy diciendo recomponer 20%, cuando la pérdida a diciembre es del 50 y pico, así que hay que sumarle ese 20, la guerra contra la inflación la perdieron los jubilados. Entonces, esto es obvio, se cae maduro, me parece que va a abrir lamentablemente la única solución posible que es la judicialización, y no hay entendimiento. Decía que hay otro grupo que sostiene, no sé de dónde lo sacan, que mantener algo parecido a la fórmula actual le va a mejorar la cosa a los jubilados, que es una locura, sin disparate, voy a dar un solo dato, el salario promedio publicado por la Secretaría de Seguridad Social para el mes de enero ronda los 550.000 pesos. Esos son 550 dólares, pónganlo a la cotización que quieran. En enero el dólar MEP estaba a 1.200, así que da menos, pero vamos a decir 550, pues hoy me levanté generoso. Entonces, miramos cuánto estaba en el 2000, durante el segundo periodo de convertibilidad, el promedio de remuneraciones del sistema, en ese momento el sistema integrado, colación y expansión, estaba 9.17 dólares. Entonces, si nosotros dijimos que le bajó números redondos a la mitad, un poquito más que la mitad, en dólares, pero no estamos tomando la inflación, digo, a valor nominal, tomamos la inflación de Estados Unidos, los 9.17 valen 1.300 dólares. Entonces, bajamos de 1.300 a 550, estamos hablando que el que trabaja en la Argentina cobra la mitad. Bueno, al jubilado, esto es 25 años, al jubilado lo mataron. Y no entienden que quieren utilizar ese índice salarial que cayó a la mitad para revivirlo. No tiene razón de ser, no tiene lógica, no entendieron nada de historia, no aprendieron nada en 24 años, y hace 24 años están en el Congreso. Bueno, sin excederme en el tiempo, una ley de movilidad ahora que dé IPC, la verdad que es urgente, pero nosotros hemos naturalizado la incoherencia de decir, quiero que me den un aumento todos los meses. Esto solo puede existir en una etapa de emergencia, se están olvidando de los nuevos jubilados, se están olvidando de la recomposición. Lo último que digo a mantener el título, porque es algo que yo introduje hace muchos meses, hace muchos meses, yo no sé si años, ¿alguien está hablando, ustedes ven, de aumentar la edad jubilatoria, que a lo mejor va a ser una solución de fondo a futuro? ¿Alguien lo dijo en todas estas discusiones? ¿Alguien lo mencionó? Lo dijo algún diputado oficialista, pero es más compleja el debate de la edad, porque Argentina es el país que menos envejeció en Latinoamérica, hay que hacerlo jugar con otras variables, y tiene que ver con el financiamiento del sistema, que es el otro gran debate. Hay un tema que quería simplemente acompañar, nada se dice cuando se habla de la fórmula, yo lo hablé con algunos diputados, ¿qué van a hacer con los bonos? Ah, claro, si lo incorporan o no. Y si no lo incorporan, imagínense que va el reajuste, por ejemplo, de la mínima, es sobre 135.000 pesos, el día de hoy es absurdo, y es más, ahora ingresaron en la etapa de los bonos los que tenían jubilaciones medias que no habían tenido bonos, ¿no? A diferencia de pagar nuevamente con un bono. Así que es otro de los temas a tener en cuenta en este debate. Vamos a ver cómo arranca esta discusión mañana, porque ese punto número 8 está justamente en el demario. Adrián, Eugenio, muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre, son muy amables. Un fuerte abrazo. Y nos seguimos la semana que viene, justamente sobre este tema que me parece que es clave, que tiene que tener mucha espalda política, poder aumentar la edad jubilatoria. Gracias por habernos acompañado a ambos. Un abrazo grande. Chao, Adrián, gracias. Gracias por la oportunidad, saludos. No, por favor, ahí estaba el doctor Adrián Trócoli, previsionalista, y el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Nos vamos.